Estoy en Cienfuegos, en una tienda en Cuba, se llaman tiendas MLC. Esta es una tienda en la que los cubanos pueden comprar comida, la que no va por cartilla o libreta, la cartilla de racionamiento. Estos son los precios que hay, son 2 dólares con 88. Y esto va para la gente que dice que en Cuba las cosas son baratas para los cubanos. Mirad que precios hay. Maíz, 10 dólares con 21. Guisantes, 5 dólares con 75. 5, zanahoria, 4 dólares con 46. Esto es el comunismo, señores. Aquí tenéis el comunismo. Hay gente que dice que para los cubanos los productos son baratos. Pues mirad, aquí tenemos champú, champú HS, que tiene un precio de 8 dólares con 42. O un Herbal Essence, 7 dólares con 79. Esto es inhumano lo que les están haciendo a los cubanos. ¿Qué puede valer un HS en España? 3 euros como mucho, 4. O un Herbal Essence, ¿qué puede valer? 2, 3 euros, 4. Como mucho te costará 4 euros dependiendo de la tienda. Pues a ellos les cuesta 7 dólares con 79. Y lo que cobran al mes, su sueldo medio ronda los 20 o 30 euros. Yo no sé quién puede comprar esto. Pañales, aquí tenemos pañales a 7 dólares con 29. Ya veis cómo están, a qué precio están los productos de primera necesidad en Cuba. Las tiendas como esa que habéis visto se llaman tiendas MLC, moneda libremente convertible, que son la alternativa a las tiendas que van por libreta. Y aún así, en estas tiendas MLC hay escasez de productos. ¿Qué es lo que provoca esta escasez y qué es lo que pasa realmente? Aparte de haber colas durante horas en la calle. Pues que cuando un producto de primera necesidad está disponible, como por ejemplo el aceite, la gente va, compra todo el aceite de la tienda y luego lo revende en el mercado negro a un precio todavía más caro. Pero ¿dónde está la trampa detrás de estas tiendas MLC que la dictadura de Cuba ha creado y no quiere que sepas? Pues que en esas tiendas se tiene que comprar con una tarjeta que se recarga con euros, una moneda imposible de conseguir por los cubanos, ya que allí el banco no les hace el cambio de moneda nacional, que es el peso, a euros. La única forma que tienen ellos de conseguir euros es en el mercado negro, en el cual actualmente el cambio ronda los 120 pesos por cada euro. Teniendo en cuenta esto, el sueldo medio del cubano, que son unos 2.000 o 3.000 pesos, tienen el valor de unos 17 o 25 euros, lo cual es una miseria que les imposibilita comprar en estas tiendas MLC. ¿Pero cómo sobrevive la mayor parte de la gente en Cuba? Os preguntaréis. Pues del dinero que les envía la familia exiliada, porque otra opción es enviar dinero a esa tarjeta desde el extranjero, aparte de la que ya os he comentado, de meter euros en efectivo. Una vez se recarga la tarjeta con esa divisa, lo que hace la dictadura es hacerte un cambio de esa divisa a MLC, que es la moneda que utilizarán los cubanos para comprar con la tarjeta en esas tiendas. Prácticamente un MLC equivale a un dólar. Y claro está que la conversión de divisa es otro mecanismo que tiene este régimen tan maravilloso y dictatorial para robarles a los cubanos, porque hacen el cambio que les viene en gana. Y así es como el régimen dictatorial de Cuba utiliza la sociedad para que entre divisa en el país, para luego ellos poder hacer cualquier trapicheo con esa moneda en otros países y vivir como buenos burgueses a costa del ciudadano. Bueno, vamos, la ley del socialcomunismo. Resumiendo, la dictadura de Cuba es un parásito viviendo de los exiliados. Ah, y nota importante, el dinero en MLC una vez que entra en la tarjeta no se puede sacar en efectivo. Básicamente a los cubanos les pagan en una moneda el peso, la moneda nacional, y luego les venden los productos de primera necesidad en otra. Y para colmo, con la moneda que les pagan no les dejan hacer la conversión a euros para que luego puedan comprar en las tiendas MLC. Mirad que bien se lo montan, que la dictadura se queda con el dinero que les vale y que les llega del extranjero, y les dejan a los cubanos con el dinero que no vale para nada. Y esta es la gran estafa que la dictadura socialcomunista no quiere que sepas. Gracias.